Hola a todos, sean muy bienvenidos. Otra vez tenemos una nueva entrega acerca de la fibromialgia. Hoy veremos... Creo que tengo fibromialgia. ¿Qué hago? Primero te hablaré un poco sobre mí. Soy Nur Jahan, profesora de danzas árabes y belly dance, actualmente diagnosticada con el síndrome de fibromialgia. En mi intensa búsqueda de información acerca de este síndrome, me pareció interesante compartirla contigo. Espero te sirva. Gracias por estar aquí. Introducción ¿Sientes que te duele todo el cuerpo y estás fatigado durante todo el día? ¿Tienes problemas para dormir por las noches y te cuesta concentrarte? Existe una enfermedad llamada fibromialgia, cuyos síntomas pueden pasar desapercibidos por el cansancio y el estrés de un ritmo de una vida acelerada. Sin embargo, debe ser detectada y tratada a tiempo para evitar que termine dejándonos graves secuelas. Es muy importante conocer toda la información respecto a esta enfermedad para poder detectarla a tiempo e iniciar el tratamiento más eficaz para ello. Este artículo de psicología online que encontré en internet responde a la pregunta de ¿Qué es la fibromialgia? Definimos este síndrome como una alteración en los receptores de dolor. Dicha alteración termina provocando que se perciban como dolorosos ciertos estímulos que normalmente no lo serían. Es una enfermedad de carácter crónico y complejo. De hecho, al tener tanta variedad de signos y síntomas, es preferible llamarla síndrome y no enfermedad. Definimos este síndrome como una alteración en los receptores del dolor. Está asociada a altos niveles de estrés, ansiedad y se está estudiando una posible implicación genética en la aparición de la fibromialgia. Además, se sabe que afecta en mayor parte a la población femenina. La fibromialgia es una enfermedad inventada. Esta enfermedad tiene una mala fama debido a la dificultad de realizar un correcto diagnóstico. Sin embargo, es importante puntualizar que es un síndrome real y afecta a más personas de las que imaginamos. Según la Sociedad Española de Reumatología, un millón de personas se ven afectadas por esta enfermedad en mayor o menor grado. El problema en los datos recogidos sobre su prevalencia vuelve a ser el mismo. Es muy complicado determinar cuántas personas se ven afectadas por la fibromialgia si no podemos hacer un diagnóstico correcto. Síntomas de la fibromialgia Aún con tantas dudas sobre la mesa, existen numerosos estudios realizados con el objetivo de arrojar un poco de luz sobre este síndrome. Uno de los puntos claves para entender la fibromialgia es saber cómo se expresa en los individuos y cuáles son exactamente sus síntomas. Si aún sigues con la pregunta de ¿Creo que tengo fibromialgia? ¿Qué hago? Puedes consultar la lista que te proporcionaremos a continuación sobre los principales síntomas de la fibromialgia. Síntomas de la fibromialgia 1. Menos movilidad en los músculos. Este síntoma está más relacionado con la percepción subjetiva que con el movimiento muscular en sí. 2. Ritmo del sueño alterados. 3. Dolor abdominal, diarrea o estreñimiento. 4. Síndrome del colon irritable. 5. Puntos de dolor muy concretos en el cuerpo. 6. Baja atención y concentración. Síndrome de fibromialgia severa. 1. Fatiga y cansancio durante el día, también debido a los trastornos del sueño que ocasiona la fibromialgia. 2. Dolor generalizado por todo el cuerpo. 3. Rigidez generalizada, sobre todo por las mañanas. 4. Manos y pies hinchados. 5. Ritmos del sueño alterados. 6. Pérdidas de memoria. Aunque tus síntomas aparezcan en la lista como iniciales, es importante acudir a un especialista para que te ofrezca asistencia y tratamiento. 6. Cuando el síndrome empeora, pueden aparecer distintos trastornos mentales como ansiedad, depresión o graves niveles de estrés. 7. Fibromialgia causas. Otras de las grandes dudas que surgen sobre la fibromialgia son sus orígenes o causas. En un principio se desconocía la razón por la que una persona podía padecer esta enfermedad. Sin embargo, se han estudiado diversos factores. 1. Causas genéticas. Uno de los principales factores que determinan si vas a presentar fibromialgia o no, es tu genética. De hecho, este síndrome aparece en un tercio de los hijos cuyos padres están diagnosticados anteriormente de fibromialgia. 2. Factores físicos. Existen algunos factores que parecen compartir las personas que sufren esta enfermedad. Como bien hemos dicho antes, existe una alteración en los receptores neuronales que causa el dolor generalizado propio de la fibromialgia. Esto significa que la alteración del sistema nervioso es una causante bastante determinante. Otro factor físico a tener en cuenta es si hemos tenido un traumatismo cerebral que puede haber ocasionado el desajuste en nuestro sistema nervioso. ¿Cómo saber si tengo fibromialgia? Es posible que a pesar de identificar ciertos síntomas en nosotros, no tengamos del todo claro si padecemos fibromialgia o no. En este caso, lo importante es acudir a un especialista para que nos realice un completo examen médico. A pesar de que no existen pruebas que diagnostican la fibromialgia, se han desarrollado un examen basado en la exploración física para determinar si padecemos fibromialgia y descartar otras dolencias médicas. La exploración física en este caso estará basada en localizar los llamados puntos gatillo. Estas 18 localizaciones en todo el cuerpo donde se concentra el dolor tan característico de esta enfermedad. El criterio de diagnóstico para esta prueba es de 11 de los 18 puntos gatillos se perciban dolorosos. Otros criterios de diagnóstico para saber si tenemos fibromialgia son Forma de andar lenta y encorvada Cansancio debido a la falta de sueño Pérdida de agilidad mental Fibromialgia Tratamiento Creo que tengo fibromialgia. ¿Qué hago? Es una duda que nos puede surgir a partir de la preocupación sobre nuestro estado de salud. Más aún, si nos notamos débiles, cansados y queremos encontrar un tratamiento efectivo para eliminar estos síntomas tan molestos. Lamentamos comunicar que, al ser una enfermedad de carácter crónico, no existe una cura definitiva para la fibromialgia. Sin embargo, el objetivo del tratamiento estará basado en controlar el dolor y gestionar los síntomas psicológicos. La psicoterapia es una herramienta poderosa para aprender a soportar el dolor y poder vivir con él. Además, existen fármacos que se recetan de manera puntual para aliviar los síntomas. Estos suelen ser antidepresivos, ansiolíticos y medicamentos anticonvulsivos. Tratamiento natural de la fibromialgia El ejercicio físico puede ayudarnos a mantener la movilidad muscular y aliviar el dolor. Además, nos ayuda a mantener el ciclo del sueño, nivelando las hormonas que lo controlan. Sin embargo, si decidimos hacer ejercicio, éste tendrá que ser suave y de bajo impacto, para evitar causarnos aún más dolor. Come frutas, verduras y alimentos que contengan antioxidantes. De este modo, nos protegemos del desgaste de las células y eliminaremos las toxinas de nuestro cuerpo. Los ejercicios y las técnicas de relajación también nos pueden ayudar para relajar nuestra ansiedad y poder convivir con los síntomas de la fibromialgia. Atención, este artículo es meramente informativo. Lo hemos extraído de Psicología Online. No tenemos facultad para hacer un diagnóstico ni recomendar un tratamiento. Te invitamos a acudir a un psicólogo para que trate tu caso en particular. Una vez más, hemos llegado al final del video. Como siempre, te dejo los enlaces de donde fue sacada la información. Suscríbete a mi canal, dale like y comparte. Desde ya, muchas gracias. 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 Gracias.